Si 2022 fue el año de la movilización enfermera, Manuel Cascos asegura que 2023 será el de las soluciones. El presidente del Sindicato de Enfermería Satxe visita el plato de redacción médica para abordar todos los temas que copan la agenda sanitaria, como la recertificación de los profesionales, la jubilación anticipada sin merma económica o la iniciativa Marco en Cuidados para el Sistema Nacional de Salud. Además, el presidente del Sindicato de Enfermería nos dará unas pinceladas de la que será la hoja de ruta del sindicato para el próximo curso político. Bueno, antes de nada, agradecerle que visite el plato de redacción médica. Si le parece, comenzamos con un pequeño balance de lo que ha sido el año, un año que prometía ser de movilizaciones enfermeras, ya se ha sido. ¿Qué balance hace de este curso el Sindicato de Enfermería? Bien, permítame en primer lugar agradecer, como siempre, la deferencia de redacción médica. Es un placer visitar esta casa y es un placer compartir este momento de entrevista. Bueno, el balance que hacemos es un balance tremendamente positivo. Es decir, nuestra organización en tiempo y forma estableció un plan de trabajo, una hoja de ruta clara y empezamos, consideramos que después de la pandemia habría que movilizar, habría que trasladar al colectivo nuestro sentir, nuestro plan de trabajo, nuestra hoja de ruta y nuestras reivindicaciones esenciales y principales para el colectivo de enfermería y de fisioterapia. Y así lo hicimos. Empezamos con una rueda de prensa en la puerta del Congreso de los Diputados, con todos los secretarios y secretarias generales del Sindicato de Enfermería en las distintas comunidades autónomas. Posteriormente celebramos dos concentraciones en el Congreso de los Diputados. Más tarde se convocó a todos los centros de salud de todo el país, después todos los hospitales, después todos los servicios de salud y lo último fue el 18 de Jota, con una gran manifestación. A lo largo de todo este proceso la valoración no puede ser más que tremendamente positiva, porque las enfermeras y los fisios se han movilizado, han respondido de manera favorable y positiva a la llamada de su sindicato profesional y, por tanto, creo que es el momento de, con vista al 2023, recoger los frutos de esa movilización. Por tanto, el balance es tremendamente positivo. Las instituciones, las administraciones, el Congreso de los Diputados y el Ministerio, de alguna manera, han tomado nota de lo que es capaz de enfermería cuando se despiertan y, evidentemente, era un trabajo que había que hacer después de la pandemia y satisfacción por el trabajo bien hecho. Como comenta el 18 Jota, fue un poco el colofón, el broche de oro a toda esta ruta de trabajo. ¿Plantea enfermería volver a tomar las calles de forma estatal, o sea, llamando a todas las enfermeras del Estado? Bueno, sin duda, en este sentido, quiero recordar las últimas palabras mías en la intervención ante los compañeros y compañeras de la manifestación, donde dije que esa manifestación no era el final de nada, sino que era el principio de todo. Aquello no era gratuito. De hecho, ya hemos mantenido una reunión con los compañeros docentes, con AMPE, un sindicato de ámbito nacional, de profesores y docentes del ámbito de la educación. Educación y sanidad son los dos pilares del estado de bienestar. Creemos que tenemos espacios reivindicativos que configuran nuestras dos organizaciones, que compartimos y, evidentemente, estamos hablando de la posibilidad a la vuelta del verano de establecer mecanismos de trabajo y no descartamos, de alguna manera, acciones reivindicativas. Y también tengo en nuestra hoja de ruta de proponerle a los compañeros médicos a la vuelta del verano hablar. Creo que la sanidad pública, creo que los profesionales, requieren, necesitan y merecen que seamos capaces todos de ponernos de acuerdo y, si tenemos que renunciar a cosas, renunciemos cada uno, pero nuestra sanidad pública y nuestros profesionales merecen que seamos capaces de ponernos de acuerdo para avanzar y mejorar sus situaciones laborales y profesionales. Bueno, sin duda, la ley de seguridad del paciente es uno de los temas que más preocupan al sindicato de enfermería. ¿Por qué se está dilatando tanto la tramitación de esta alarma? Bueno, la respuesta es simple, porque no hay voluntad política, concretamente en un partido que es el partido mayoritario en el Gobierno de la Nación. Estoy hablando del Partido Socialista Obrero Español, que lleva varios meses bloqueando de manera intencionada que se avance la tramitación de la ley de seguridad del paciente. Hay constancia, sin duda alguna, de la voluntad inequívoca para desbloquear del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y de Podemos. Podemos con una salvedad. Han manifestado públicamente su clara voluntad de desbloquear, de avanzar y de que la ley de seguridad del paciente sea una realidad. Pero también es cierto que cada semana, cuando hay que votar, se pliega a la voluntad del partido mayoritario en el Gobierno, que es el PSOE. Es algo que no entiendo, pero, insisto, es una cuestión de falta de voluntad política. Confío, me consta la sensibilidad de la ministra de Sanidad, Carolina Daria, con este tema, creo que tiene intención de desbloquearlo y confío en su interés por los pacientes, en su interés por la seguridad en los centros sanitarios y en su interés por avanzar y mejorar en los profesionales. Confío y espero que a la vuelta del verano su intervención pueda desbloquear esta situación en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿confían que haya una pronta activación del proceso y se pueda tramitar esta norma? Confío en que eso sea así. No se entendería de otra manera. Y la ciudadanía no lo entendería de otra manera que se siga bloqueando una norma que solo persigue seguridad para los pacientes en nuestros centros sanitarios. Bueno, otro de los puntos que más preocupa al sindicato es, sin duda, las agresiones que sufren los sanitarios. ¿Estas se deben, a lo mejor, a un descontento por parte de la ciudadanía? Y yo creo que sí. Mi organización sindical lleva años pidiendo que se investigue el origen de las agresiones, de cada una de las agresiones. Y la Administración se niega sistemáticamente. Creo que se niega porque en el origen mayoritariamente hay una falta, de alguna manera, de satisfacción. Pero no con los profesionales, sino con el sistema sanitario. Y ocurre que la ciudadanía, los pacientes, los familiares, pagan el malestar o la insatisfacción con el sistema sanitario con los profesionales que solo están para ayudar y cuidar cuando tienen un problema de salud. En el año 2020 se produjeron más de 8.000 agresiones a profesionales sanitarios, más de 2.000 a enfermeras y enfermeros. En el 2021, más de 10.000, cerca de 2.000 más. Evidentemente, esto hay que resolverlo. Es motivo de satisfacción que un partido político se haya hecho eco de la proposición de ley que nuestra organización trasladó a todos los grupos políticos. Y el Partido Popular ha registrado ya en el Congreso este proyecto de ley para que salga adelante. Confío que eso sea una realidad. Confío que los grupos políticos renuncien a lo que tengan que renunciar por el bien de los profesionales y por el bien de garantizar la seguridad de estos cuando están en el desarrollo de su trabajo. Espero que sean capaces de ponerse de acuerdo. Sería la única manera de abordar, de manera integral, la lacra de las agresiones en nuestros centros sanitarios. Bueno, y espera que esta normativa sea más ágil que lo que está ocurriendo con la ley del paciente. Sin lugar a dudas, sería sorprenderte que algo como las agresiones, que todos nos alarmamos. También los grupos políticos se alarman cuando se producen agresiones y en los medios de comunicación las rechazan con contundencia. Una alternativa que es la solución, que es una ley de ámbito estatal de obligado cumplimiento para todos los centros sanitarios y todas las administraciones, pusiesen trabas y dificultades para que avanzase con agilidad. Sería sorprendente. Bueno, si le parece, vamos a hablar de la iniciativa Marco en Cuidados del Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que comenzaría muy pronto la redacción de este marco. ¿Se ha avanzado al respecto? Bueno, es verdad que la ministra dijo públicamente que tenía interés y que era una prioridad para su ministerio. No lo pongo en duda, pero a fecha de hoy no hay nada real. Es verdad que ha expresado su voluntad de avanzar a la vuelta del verano, es verdad, y confío en que eso sea así. De la misma manera que confío que para que eso llegue a buen puerto y vaya enriquecida, cuente con la organización profesional que represento, que es SASE, pero no porque seamos más que nadie, sino simplemente porque que aportamos frescura. La organización que está en los centros sanitarios, que conoce la realidad de la atención sanitaria, de los cuidados, es SASE, porque los delegados están todos los días en los hospitales y atendiendo también a nuestros compañeros en los centros de salud. Por tanto, confío en que esta organización esté presente porque, insisto, aportaría frescura, información y, sin lugar a dudas, colaboración para que eso sea una realidad. Es necesario un plan marco de cuidados y, en los cuidados, quien tiene la dirección, planificación, evaluación, ejecución de los mismos, legalmente hablando, son los enfermeros y las enfermeras. Por tanto, es una responsabilidad que nos afecta directamente. Somos un sindicato profesional. Bueno, y ante el déficit de médicos de familia, atención primaria está desbordada y se está apostando por enriquecer la figura de enfermería y que lidere este área. ¿Qué cambios legislativos se tienen que llevar a cabo para que las enfermeras puedan asumir ese mayor volumen de competencias? Bueno, permíteme un matiz. El liderazgo enfermero yo no creo que se tenga que generar o que se produzca como consecuencia de la falta de médicos. El liderazgo enfermero se lleva ejerciendo desde hace muchos años en otras parcelas. La atención hospitalaria a domicilio es liderazgo enfermero y se está llevando adelante mucho antes de que falten enfermeras, como la cirugía menor para enfermería, como la prescripción que se está desarrollando. Es decir, hay aspectos de liderazgo enfermero, como la atención domiciliaria, que no es necesario que haya falta de médico para que se desarrolle. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, no creo que sea necesario ningún marco legislativo nuevo. Es decir, como decía antes, las normativas, las leyes establecen que la planificación, dirección, evaluación, ejecución de los cuidados es responsabilidad directa y exclusiva de las enfermeras. Por tanto, hay marco normativo más que suficiente para desarrollar competencias enfermeras, como le decía antes, y ya se han producido en otros momentos y estoy seguro que se desarrollarán en el futuro. No creo que sea necesario ningún marco. Si es verdad que para el desarrollo de nuevas competencias requeriremos recursos adicionales, requeriremos procedimientos y protocolos establecidos para dar seguridad a la atención y poco más. No hace falta ninguna legislación para el desarrollo competencial de la profesión enfermera. Y bueno, y en un contexto de esta apuesta por las competencias enfermeras, ¿cree que podría motivar el regreso de las miles de enfermeras que se encuentran en el extranjero buscando mejores condiciones laborales? A ver, sin lugar a duda, un entorno de trabajo donde haya una motivación profesional puede ser un atractivo para la vuelta de las más de 8.000 enfermeras que hay en países de nuestro entorno. Es verdad que es una motivación, pero creo que no es suficiente. Permítame señalarles algunas cuestiones de un plan de retorno y estabilidad que mi organización ya ha trasladado a los grupos políticos y a los ministerios hace años. Entiendo que es necesario, además de lo que le he dicho, estabilidad laboral, ofertas públicas de empleo cada dos años, una bolsa de trabajo donde la baremación esté actualizada al día y haya de alguna manera lista definitiva de manera anual, que haya una inscripción inmediata para quien retorne y no tenga que esperar a que se abra la bolsa, sino que se inscriba de manera directa, que haya unas retribuciones dignas, que la seguridad del paciente en cuanto a la ratio de enfermera-paciente sean seguras y que permita a la profesión desarrollarse en todo su conjunto. Y además también son necesarias una serie de estímulos que nosotros hemos planteado en nuestro plan de retorno, como es asumir el viaje de vuelta de los compañeros y compañeras que decidan volver a nuestro país, establecer guardería en los hospitales, participación en la toma de decisiones políticas y directivas de las enfermeras y de los enfermeros, establecer un mes de salario adicional cuando se incorpore para ayudarle de alguna manera a adaptarse a la nueva situación y un plan de acogida que le ayude a situarse en un nuevo entorno. Eso a cambio, evidentemente, de un compromiso de trabajo de al menos cuatro años en nuestro país. Ese es el plan de trabajo, el plan de retorno y estabilidad que nosotros consideramos que habría que establecer para que no solo recuperemos a las ocho mil enfermeras y enfermeros que están fuera de nuestro país, sino que para los que tenemos en nuestro país no se vayan a otros países. Creo que las dos medidas deben de complementarse. Bueno, si le parece, vamos a abordar un poco las plazas e ir. ¿Consideran que la oferta debería aumentarse de cara a la próxima convocatoria? Bueno, permíteme una cuestión. Cuando hablamos de enfermeros residentes especialistas, estamos hablando de desarrollo de las especialidades. Nuestra organización apuesta por el desarrollo de las especialidades, sin duda alguna, pero no queremos el modelo médico. Es decir, nosotros no queremos perder la perspectiva y la visión integral de la atención a los pacientes. No queremos parcelar al paciente, como ocurre con la profesión médica. Ellos lo decidieron así, nuestro respeto absoluto. Pero nosotros no queremos perder la visión en conjunto de los pacientes. Pero eso hay que hacerlo compatible, evidentemente, con el desarrollo de las especialidades. No obstante, antes de decir cuántas plazas e ir son necesarias, creo que habría que determinar en qué puestos de trabajo son susceptibles de ser ocupados por enfermeras y enfermeros de especialistas. Y determinar también qué es lo que va a aportar al sistema sanitario, a los pacientes y a la profesión. Esas dos cuestiones son absolutamente básicas para luego, en base a ello, determinar cuántas plazas de especialistas necesitamos, dónde y qué van a hacer. Y eso, evidentemente, nos dará como resultado la oferta que se tenga que hacer. No al revés, como se está haciendo en estos momentos. Para hacer más de lo mismo, no son necesarios especialistas. Los especialistas tienen que aportar valor, como decía, al paciente, a la profesión y al sistema sanitario. Teniendo eso claramente definido, las especialidades hay que desarrollarlas. Bueno, ¿y en ese mapa se puede contemplar alguna especialidad que sea más urgente de aprobación? Bueno, yo creo que antes de hablar tenemos que determinar dos cuestiones que están pendientes. Es decir, la enfermería médico-quirúrgica no está ni aprobada, siquiera los planes formativos. La comunitaria queda la segunda prueba de la vía excepcional, que se desarrollará previsiblemente antes de diciembre. Creo que esas son las dos prioridades que tenemos que abordar el ministerio y las organizaciones que representamos a la profesión. Bueno, si le parece, vamos a abordar, que encima esta semana es un tema muy destacado, la aprobación de las guías para la prescripción enfermera. ¿Qué supone la aplicación de estas guías y si llega tarde esta aprobación? Bueno, llega tarde. Llega tarde porque se acordó en el 18 el decreto de prescripción. Se dieron dos años para establecer las distintas guías de prescripción de medicamentos sujetos a prescripción facultativa. Eso terminó en el 20. Es verdad que la pandemia ha contribuido a que se prorrogue y se dilate, pero estamos en el 22. Por tanto, llegamos dos años tarde a lo que se acordó en el decreto de prescripción. No obstante, sí he de agradecer el acelerón, si me permite, la expresión que en los últimos meses le ha dado el Ministerio de Sanidad, donde se han aprobado tres guías en prácticamente semanas. Yo estoy seguro que ese va a ser el camino, la dinámica que va a imprimir la ministra de Sanidad, Carolina Daria, al resto de guías. Y estoy seguro que a la vuelta del verano seguirán creciendo las guías de prescripción enfermera o la guía de uso, indicación y autorización de medicamentos sujetos a prescripción facultativa, que es vital para el desarrollo de la profesión enfermera y es vital para la atención en los centros de salud, sobre todo. Bueno, otro tema que también está siendo muy destacado es la recertificación de los profesionales sanitarios. Me gustaría saber si está a favor de una recertificación, perdón, de la enfermera. Bien, es un debate, en mi opinión, controvertido, porque ¿qué es la recertificación? La recertificación es acreditar que el profesional está en condiciones de ejercer su profesión. Yo no soy capaz en estos momentos de decir ni valorar a ningún compañero o compañera para decir que no está en condiciones de ejercer su profesión. Mire, el sistema sanitario tiene mecanismos suficientes para detectar cuando un profesional evidencia algún déficit en la atención sanitaria o algún déficit en su profesión de atención y de cuidados. Por tanto, no creo que la recertificación establecida por un organismo no sé cuál sea la solución. Otra cosa es, y eso es una responsabilidad de la Administración, sobre todo y también de los profesionales, que estemos en conocimientos y habilidades actualizados al día. Pero para eso no hay que establecer de manera institucional una recertificación y acreditar cada yo no sé cuántos años que el profesional está en condiciones de seguir ejerciendo su profesión. Creo que hay mecanismos suficientes de posibles alertas para que un profesional, si se considera oportuno desde la propia Administración, le reoriente y le complemente con formación adicional, con conocimientos o con habilidades. Yo, de verdad, no tengo en estos momentos nada claro que ninguna enfermera o enfermeros tenga que someterse cada cinco, seis, ocho o diez años a que alguien venga a decir que está en condiciones de seguir adelante y desarrollar su profesión. No lo tengo nada claro en estos momentos. Y creo, sinceramente, por resumir su pregunta, que en estos momentos creo que no es necesario, salvo lo que ya tiene previsto la propia norma. Es decir, si ha habido un pronunciamiento judicial que se le ha separado del servicio, evidentemente. Pero, más allá de eso, no veo en estos momentos qué situaciones pueden provocar la necesidad de una recertificación. ¿Y para los profesionales que a lo mejor han estado en un periodo de tiempo fuera de la actividad? Bien, eso es un debate que lo veo de otra manera. Es decir, si un profesional ha estado alejado de la atención sanitaria directa diez, quince, veinte años, me parece razonable que de alguna manera se establezca un mecanismo de recertificación que pueda acreditar que ese profesional sigue al día en los conocimientos y en las habilidades propios de su profesión, pero solo en esas situaciones. Vale, si le parece otro de los temas por los que está peleando más el sindicato de enfermería, la jubilación anticipada sin merma económica. Me gustaría saber si considera que tiene que ser una condición extensible a todos los profesionales de enfermería o en función de las características del puesto que desarrolle. Sin duda. La jubilación anticipada y voluntaria, yo discrepo con los compañeros del Consejo de Enfermería que han dicho públicamente que debería de ser por departamento y, bueno, no lo comparto. Creo que la jubilación anticipada y voluntaria es un derecho y es una deuda con la profesión enfermera, sin excepción alguna. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en su día se acordó la jubilación anticipada y voluntaria para la policía, no se dijo, oye, independientemente de si se está en los TEDAS, si se está en los antidisturbios, si se está patrullando en las calles o si se están relacionando labores administrativas, no se dijo según el puesto de trabajo tienes derecho, no se dijo jubilación anticipada para la Policía Nacional, esté donde esté, pues exactamente igual para las enfermeras. Y le voy a decir más. Yo no quiero restar importancia a ninguna de las profesiones que hoy tienen reconocida la jubilación anticipada y voluntaria. Ninguna. Pero si hay alguna que merece de verdad la jubilación anticipada y voluntaria son las enfermeras y los enfermeros. Acreditado con múltiples estudios científicos que dicen claramente que perjudica su salud y que a los 60 años es una edad razonable para jubilarse. No olvidemos que las enfermeras y los enfermeros tienen que estar a lo largo de toda su vida profesional, en ocasiones más de 40 años, con una alerta y una vigilancia permanente en su puesto de trabajo porque son problemas de salud y son vidas las que están en sus manos y no les permite relajarse ni un minuto. Eso, junto a la turnicidad, la nocturnidad, riesgos biológicos, riesgos químicos, hábitos de vida cambiando permanentemente. Es decir, si algún profesional de verdad merece la jubilación anticipada son las enfermeras y los enfermeros. Para todo el colectivo sin distinción. Entre otras cosas porque a lo largo de su vida profesional no ha estado ni siquiera en un despacho permanentemente, sino que ha ido evolucionando a lo largo de su vida laboral y ha pasado seguro por una UCI, por una urgencia, por una planta de medicina interna, por pruebas diagnósticas y en todos ellos hay mayores o menores riesgos para la profesión. Por tanto, 100% del colectivo sin distinción alguna. Bueno, además de esta petición de jubilación anticipada, colectivos sanitarios también reclaman el establecimiento de la jornada de 32 horas, 4 días. ¿Está el Sistema Nacional de Salud preparado para asumir ambas peticiones? Bueno, yo me gustaría en estos momentos primero recomponer lo que se perdió, se arrebató con los recortes y no se ha recuperado. Es decir, en estos momentos tenemos ocho comunidades autónomas, Maceuta y Merilla, que pertenecen a la Ingesa, que no tienen ni siquiera establecida la jornada de 35 horas. Por tanto, primero recuperemos las 35 horas en el conjunto del Estado y luego veremos otras opciones. Pero es más, antes de ver otras opciones, mi organización apuesta por el reconocimiento del Solape. Antes de que hablar de cuatro días, tenemos que reconocer ese trabajo extra que las enfermeras y los enfermeros dedican cada día en los relevos de turno y que no es compensado de ninguna manera por la Administración. Por tanto, recuperemos en la mitad de España las 35 horas en los servicios de salud, que no las tienen nuestras compañeras y compañeras, y acto seguido abordemos el Solape. Y después de esas cuestiones resueltas, veremos o podremos hablar de las cuatro días de trabajo a la semana. Bueno, por otro lado, me gustaría abordar con usted el tema tan polémico de la FP sociosanitaria. Me gustaría saber, finalmente, ustedes que han estado en la negociación, cuáles serán las competencias sanitarias de esta nueva figura y en qué punto se encuentra la elaboración de este Real Decreto. Bueno, yo tengo que agradecer públicamente la confianza que depositó el Ministerio de Educación en esta organización para llevar a cabo esa negociación. Era algo que alarmó al colectivo de manera tremendamente importante, porque pensamos que era una amenaza para nuestra profesión. Y la verdad es que nos pusimos de acuerdo en poco tiempo. Es decir, el Ministerio de Educación entendió lo que nosotros le planteamos, entendió nuestras alegaciones. Tenemos constancia escrita de que aceptó todas nuestras alegaciones al respecto de la norma que querían establecer y yo confío plenamente que lo que ha acordado se respete y es que no va a tener ninguna competencia sanitaria. Serán todas competencias no sanitarias. Por tanto, en ese espacio nosotros tenemos poco que decir y confío que la norma, cuando se publique, respete lo negociado y de lo cual hay constancia escrita al respecto. Por tanto, insisto en mi agradecimiento al Ministerio de Educación. Bueno, y por último, para finalizar, si nos puede avanzar, ¿cuál va a ser la hoja de ruta del sindicato para el nuevo curso? Bien, como decíamos al principio, 2022 ha sido el año de la movilización enfermera, cierto. 2023 tiene que ser el año de las soluciones para las enfermeras y para el sistema sanitario. Ese va a ser nuestro trabajo, ese va a ser nuestra hoja de ruta y le voy a confesar públicamente, no tengo ningún problema. Somos conscientes de que el año que viene puede haber mayor interés político por escuchar a los colectivos, puede haber mayor interés político por resolver los enormes problemas que tiene nuestra sanidad pública y nosotros, evidentemente, estaremos dispuestos a sentarnos para hablar, dialogar y negociar alternativas y soluciones a la sanidad pública y a las enfermeras, a los enfermeros y a los fisioterapeutas. Por tanto, en ese espacio político de elecciones municipales, elecciones autonómicas y elecciones generales, SASE va a estar en primera línea para intentar ayudar y colaborar desde la lealtad, pero también desde la frimeza y la contundencia. No vamos a renunciar a ningún espacio, no vamos a renunciar a ninguna actividad, no vamos a renunciar a ninguna acción reivindicativa ni de movilización. Y ya les he dicho al principio de la entrevista que hemos hablado con los compañeros docentes del espacio de educación, que tengo intención de proponer a los compañeros médicos hablar y analizar la situación de la sanidad y valorar opciones y que tenemos claro que ese año debe de ser el año en que nuestra sanidad mejore y que los profesionales de enfermería y fisioterapia mejoren. Ese va a ser nuestro objetivo, ese va a ser nuestra hoja de ruta y, evidentemente, no creo que a eso se contribuya con unos presupuestos sanitarios que de 2020 a 2025 se van a reducir en 60.000 millones de euros. Es decir, la hoja de ruta en el 2020 era del 7,5 del PIB, fue lo que nos gastamos. En el 2025 las previsiones del Gobierno es que baja 6,6 y eso es la pérdida anual de casi 12.000 millones de euros, que a lo largo de los cinco años serán 60.000 millones de euros menos que llegarán al sistema sanitario. No creo que esa sea la manera de agradecer al sistema sanitario los dos años de lucha contra la pandemia. No creo que esa sea la manera de agradecer y reconocer a los profesionales sanitarios que se han jugado la vida durante dos años para que mejoren sus condiciones. Creo que hay otras maneras de hacerlo, como están haciendo en países del entorno europeo, donde dedican a sanidad en torno al 8 y al 9 % del PIB. Por tanto, es una responsabilidad del Gobierno. Nuestra responsabilidad es trabajar para cambiar las cosas que no les gustan. No estamos de acuerdo con ese presupuesto, que es cicatero y que no da respuesta a las necesidades del sistema de los pacientes y de los profesionales. Y no estamos de acuerdo con que la situación, sobre todo cuatro grandes temas de nuestros profesionales, siguen sin resolver. Estoy hablando de la Ley de Seguridad del Paciente, jubilación anticipada y voluntaria. Estoy hablando de las agresiones y también del Grupo A. Por tanto, esos cuatro grandes temas formarán parte de nuestra hoja de ruta a partir de septiembre y todo el año 2023. Pues muchas gracias por su visita al presidente. Es un placer, como siempre. Gracias. Gracias.